Y ya no me faltes al respeto. No te faltes en ningún momento. De una serie de estruideces y barbaridades que el chamaco ha venido cometiendo paso con paso. Y yo dejaré saber cómo fue eso, ¿no? Yo te digo, yo... Los dos tuvimos la culpa, el problema no se hizo solo. Yo he ido aguantando, aguantando caña y aguantando caña, pero llega un momento que ya esto ya se salió de las manos. Porque es por rencor y por lo que han pasado entre la vida de nosotros y nos hemos hecho daño de alguna manera y este... Como tú sabes, yo siempre he evitado hablar de mi vida personal. Mi hijo se ha encargado de externar su sentir hacia mí. Eduardo Yañez es un actor mexicano reconocido por su atractivo y destacado en el mundo de las telenovelas. Además, es conocido por ser uno de los artistas más polémicos del medio. Incluso ha tenido muchísimos contratiempos con los medios de comunicación. Cabe recordar que, en varias ocasiones, se ha ido físicamente en contra de periodistas cuando él no quiere responder o se siente incómodo con alguna pregunta. Y es que el actor de 60 años recientemente generó controversia al manotear al periodista Gabriel Cuevas del programa Venga la Alegría. Y es que esta no es la única faceta polémica de Yañez. La relación con su hijo Eduardo Yañez Jr. es otro tema de conversación, debido a que es muy complicada. Además, muchos desconocen que es padre, ya que su hijo nació de su unión con Norma García, con quien se casó en el 87 después de un noviazgo de 10 años. A lo largo del tiempo, Eduardo ha dejado claro que prefiere no hablar de su hijo, lo que plantea interrogantes sobre qué sucedió exactamente entre ellos y por qué no pueden tener una relación cercana, y mucho menos verlo en pintura. A mí mi papá a veces cuando se enoja, dice un ch... de cosas y me dice, te digo, me decía, te odio, me has nacido, ojalá nunca hubieras nacido. En octubre de 2017, se reveló que la relación entre Eduardo y su hijo seguía siendo muy complicada. Según Univisión, padre e hijo durante la niñez y los primeros años de la adolescencia ellos mantenían una buena relación, lo cual era evidente en las publicaciones del joven en redes sociales, donde expresaba admiración por su padre. Sin embargo, todo cambió en 2017, cuando la relación se deterioró completamente. En junio de ese mismo año, Eduardo Jr. expresó en sus propias palabras que le resultaba irónico que su padre, en las telenovelas siempre interpretara roles de héroe, cuando al parecer en la vida real era todo lo contrario. En junio de 2017, Norma García, ex esposa del actor, compartió detalles sobre los contratiempos entre padre e hijo. Aparentemente no conocía el motivo exacto, pero mencionó que la conversación entre ambos fue muy intensa y delicada. En ese momento, su hijo incluso le expresó, para mí, mi padre ya no vive, no quiero ser como él. Norma comentó que habla muy poco con el actor, y que la última vez que lo hicieron, él le dijo, no deseo tener un hijo así, no quiero saber de él. Tú no te entrometas. Al parecer, todo empezó cuando Eduardo Yáñez tenía 15 años y le informó a su hijo sobre una cuenta destinada para emergencias y su futuro, insistiendo en que no la utilizara sin avisarle previamente. No obstante, Eduardo Jr. utilizó alrededor de 15 mil dólares de los ahorros de su padre y argumentó que en ese momento, con 15 años, no sabía cómo administrar el dinero ni cómo vivir en Estados Unidos. Durante la misma entrevista, el joven afirmó que el actor le había asegurado que le ayudaría a ingresar al mundo artístico, pero no cumplió con su palabra. En noviembre de 2018, el actor admitió que fue a partir de este incidente que surgieron los contratiempos con su hijo. Eduardo expresó que se había sentido decepcionado de muchas maneras y que había perdido la confianza en él, subrayando que recuperar la confianza es un proceso complicado, pero perderla es muy sencillo. ¿Decía a su propio hijo? Eduardo Yáñez sorprende en Televisa con una confesión impactante el afamado galán de las telenovelas de Televisa, Eduardo Yáñez, se sinceró nuevamente acerca de su complicada relación con su único vástago, Eduardo Yáñez Jr. Durante una entrevista con Aurora Valle que dejó a todos atónitos. El icónico protagonista de telenovelas como Destilando Amor compartió una revelación inesperada y cruda. Hacimos un mal manejo en cuestión de mercadotecnia con el producto. Por su mala imagen, Eduardo Yáñez acaba de perder 4 millones de pesos por su negocio. Este ya se fue completamente a la basura y no le quedó de otra, más que echarle la responsabilidad a todo el público menos a él. Y el resultado de eso es ventas muy bajas. Algunos internautas aseguran que por la mala actitud del actor, su mal carácter, falta de educación y pedantería, lo pondrán en la quiebra rápidamente. Esto ya no se trata de que varios productores no le den trabajo al actor, sino que él solito se está aventando al bote de basura, porque su mala reputación se salió de los foros de televisión. Les costaba más caro mandar por correo las piezas. Pues bueno, no resultó el chistecito. Eduardo Yáñez fue uno de los primeros actores mexicanos en irse a Hollywood a tocar puertas dejando atrás su carrera en México. Pero después él por alguna razón tomó la decisión de vender overoles de gamusa y mezclilla, una prenda que inicialmente fue creada para los obreros. Algún día la abriré una vez más, quizá en otras condiciones. El que compartió créditos en Destilando Amor junto con la ex primera dama, Angélica Rivera, no supo cómo calificar el cierre de su negocio. Aunque se dice que fue su socia, la colombiana, Johanna Ardilla, quien le dijo que debido a la falta de buena publicidad, su producto no se vendió. Los contratiempos que ha tenido Eduardo Yáñez a lo largo de los años también hicieron que absolutamente nadie quisiera comprarles. Se dice que Eduardo por supuesto se justificó, negando que esto hubiese sido cierto. Él dijo que todo había ido mal porque las prendas se fabricaban en Colombia. Los envíos estando allá salían muy muy caros. Según Johanna, quien es la diseñadora y encargada del taller, después del último escandalazo del protagonista, por el cual fue despedido de la telenovela Sinoseja, fue que le dieron en toda su ma... coronilla al negocio. Por el bien de todos, Johanna decidió terminar la sociedad con Eduardo. Aún así, el actor le dijo que por ella no habían tenido ganancias. Recordemos que se hizo un escándalo bastante grande cuando se supo que Eduardo Yáñez llegó a las grabaciones de la telenovela Sinoseja, con la cara muy hinchada, argumentando que tenía contratiempos de salud, incluso que se había sometido a una operación. Para justificar a su alejamiento de la televisión, esto estaba sucediendo a los pocos días de haber anunciado la venta de sus overoles. Con el cierre de este negocio, Eduardo tuvo pérdidas de aproximadamente 4 millones de pesos. Aún así, él no se rindió. Él asegura que próximamente retomará este nicho de trabajo. ¿Por qué estos seis meses que estuvo dentro de la empresa no fueron suficientes para él? Lo cierto es que varios especialistas aseguran que el capital del actor ya no aguantará más pérdidas. Hay quienes dicen que en lo que resta de este año, si Eduardo no consigue empleo, a principios del próximo 2022, él ya se estaría declarando en bancarrota, además de haber gastado un dineral en su negocio. También pasó por toda la situación actual por la enfermedad mundial. Este fue el muro de la fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.